Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en TF Simulator, ya sabéis, el jueguito de ladrones que tenemos que ir por casas y tiendas robando todo a nuestro paso Y bueno, también a la gente de la calle, ojo al dato que aquí no perdemos tiempo con ninguno Y este señor, ¿por qué me quita todo lo que quiero ir yo? A ver, ¿qué le pasa? Vale, hace mucho que no entro a este juego, la verdad es que me ha hecho ilusión como que volver a verlo porque lo había descartado de mi mente totalmente Así que ahora mismo estoy un poco, ¿cómo os digo? Despistada quizás sea la palabra, creo que no puedo entrar a esta casa exactamente Es como que al llevar tanto tiempo estoy desentrenada y, ay, pues bueno, no recuerdo cómo era Ah, vale, haciendo clic, perfecto Y ahora teníamos un tiempecito para ir robando las cositas que íbamos encontrando por aquí Las brillantes eran mejores, ¿verdad? Creo yo recordar Y también había diamantes, ¿cierto? Eh, por aquí, cinco segundos A ver, sé que no he robado todo cuanto podría Ay, pero se me va a cerrar la puerta en la nariz Es como me ha podido pasar esto ahora mismo Terrorífico He aparecido Eh, y este señor, ¿le puedo dar así con el esto? O nada que ver Oye, es gracioso El hecho de pegar a una máquina de estas para llevarte el dinero, pues justo al lado de la policía, ¿no? Es como que no lo tienen demasiado vigilado ¿Y qué es este camión? ¿También se puede robar? O nada que ver ¿Puedo pegar al camión? Es que claro, yo imagino que en todo este tiempo Es un camión del banco ¡Qué fuerte! Yo imagino que en todo este tiempo Eh, hayan actualizado el juego Y hayan puesto cositas, pues que yo no tenga ni idea, ¿no? Básicamente Entonces es muy guay Eh, volver y ver todo lo que han cambiado Lo que han añadido y demás Me gusta la idea Tengo que mirar cuáles son A ver, que no me vuelva a pasar lo de antes Es que el problema No, no, no Uy, que he visto un segundo y todavía estaba súper lejos Me he estresado un montón Oye, ¿la mochila cuánta la tengo? Porque no recuerdo cómo iba esto exactamente Vale, 9 de 70 Tan grande tenía yo ya en la mochila Que me cabían tantas cosas A ver, estoy intentando recoger la... Las cosas que más brillan Las que más dinero me den Antes yo iba un poco como que... A por todo, ¿no? Esto está en la otra habitación Pero bueno Pero ahora estoy intentando... Elegir las cosas, ¿no? Y no llenarme de lo que fuese Porque nos puede perjudicar Vale, esto es robar 9 casas Y esto es robar 6 casas ¿Y por qué no me están sirviendo estas a las que estoy yendo? Bueno, ¿pone dinero también? ¿Es posible? No lo sé Sinceramente no tengo ni idea ¡Uh! Vale, voy a ir a por el televisor Obviamente... No, esto no Quiero esto de por aquí A mí no me hagas el lío Y esto también veo que brilla Vale, hay algunas cosas que nos dan más dinerito Cuidado No, 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 no No, no, no ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué quiero salir de la casa y no lo consigo? Otra vez, cero Estoy siendo un desastre por completo Encima me han quitado el camión que estaba aquí Que era lo que estaba pendiente a robar Porque me parecía como que algo... Distinto, ¿no? El... El camión del banco ese que no había visto yo en ningún momento Pero estoy súper torpesa Yo creo que ni la primera vez que jugué a este juego estaba tan mal O sea, me he chocado con todo Es lo que me ha dado muchísima rabia Porque me daba tiempo de salir Pero me he puesto nerviosa o yo qué sé Y no he sido capaz de recoger las cosas Vale, esto está en la otra habitación Es que la cuenta atrás me pone... No sé Muy nerviosa Vamos a ir a... Si no me la juego O sea, podría aguantar un poquito más Pero la verdad es que no me apetece volver a ser capturada No me hace especial ilusión ¿Sabéis a dónde voy a ir? Si es que puedo A la tienda esta Vamos a ver si me dejan venir aquí Esto por lo menos podemos romperlo Si hacemos así Si hacemos así Perfecto Perfecto Y ahora Ahí Eso me da dinerito Y ahora vamos a ver hasta qué punto puedo entrar yo y robar aquí Que recordemos realmente lo bueno estaba como que aquí, ¿verdad? En la palanca esta En la palanca esta Voy a hacerlo rápido y casi la lío Lo que debería de subirme ahora mismo es el tiempo de estar en la casa Porque antes como que iba súper rápido recogiendo cosas Y ahora siento que voy No sé si muy lenta o qué Por la poca práctica Pero realmente Siento que no me da tiempo a hacer prácticamente nada Y ahora mismo soy una ladrona decente Según el título que tengo Soy nivel 18 Claro, tanto tiempo sin jugar Pues es lo que tiene A ver, aquí habían más tiendas diferentes Igual yo quiero No puedo Ah, vale, no De momento nada que ver Me falta dispositivo de hackeo Y el plano de la joyería Ah, vale, esto es la joyería No Yo lo que estaba buscando realmente Era la tienda Pues no sé si era tipo de electrodomésticos O así se llamaba No tengo ni idea Pero vamos Que habían aparatos electrónicos y demás A ver, yo creo que el azul es mejor que el verde Y el dorado obviamente es mejor que casi cualquier otro Que me voy a tardar más Sí, pero que me va a dar mejor 10 Valía esto Cuidado Vale De momento no quiero arriesgarme a perder todo lo que tengo Debería quizás No sé Ir a vender todos los objetos que tengo en la maleta Porque como me vuelvan a pillar Lo voy a perder todo Prácticamente Y no es algo que queramos Ninguno de los que estamos aquí ahora mismo ¿Verdad? Yo creo que todos queremos Que consiga robar lo máximo posible A no ser que hay algún alma mala Que desee Que pierda todo Vale Aquí nada más que hay cositas verdes Pero me vale ahora mismo Eh Ya solo me quedan Cinco Vale Pues no voy a ir de momento A la tienda Porque para cinco Pues no me merece la pena Oye Le había dado a tiempo Lo que pasa es que esto ha estado lento Eh Las cosas como son Vale Esto por aquí No me voy a alejar demasiado De la puerta Ah no Que ya no me cabe nada más Bueno A ver Creo que No tiene espacio Jony Para algo simple Y sencillito ¿Ves? Esta es la que quiero venir Vale Pues ahora Que vamos a ir de vuelta Al lugar Por cierto No sé si realmente No Pueda ya Teletransportarme O algo Era lo que estaba intentando Pero si no Pues no pasa nada De nuevo está aquí ¿Y esto qué es exactamente? Ostras Eh ¿Qué dice? Deslizar elemento Ah porque no tengo espacio No te lo puedo creer Mi mala suerte Consigo abrir el camión Y no consigo robar lo que hay dentro Porque no tengo espacio En la maleta Yo pensaba que a lo mejor Era dinero simplemente Y eso no importaba tanto Vale Vendemos todo lo que tenemos Y Puedo ir al señor Que Estaba por aquí Y recoger Nuevos encargos Misiones de dinero Y misiones de diamante Podemos hacer de las dos Eso está bastante bien Vale Y luego aquí Planos ¿Cuánto cuesta el plano De la joyería? 75.000 Puedo comprarlo Y lo vamos a hacer ¿Vale? Y ahora Eh Herramientas Dispositivo de hackeo También lo vamos a comprar Que también nos hacía falta Para la joyería Y no sé si Nos hiciera falta Algo más Igual también Me gustaría Un poco Aumentar la duración Que puedes Estar Claro Esto es lo que a mí Me lo voy a poner Al máximo Que me deje El dinero que tengo Y ahora ¿Cuántos segundos tengo? La verdad es que No lo sé A lo mejor Me lo ponía por ahí Y no lo he visto Pero Lo averiguaremos En un segundo Esto ya no puedo robarlo ¿Verdad? No Tenemos que esperar Un minutito y pico Aunque luego Si esperamos Un minutito y pico Eh Hemos visto Lo que pasa Y es que Desaparece el camión ¿No? Como que medio raro ¿Podemos llevar mascotas También? Ya Iré volviendo a este juego Iré mirando Todas las cositas Que hay Porque Son interesantes A mí me gusta un montón Lo dije desde el primer día La verdad Y me parece súper genial El juego este Maravilloso Hola Ahora puedo estar Un montón de tiempo Aquí Vale En realidad No sé ni lo que estoy robando Eh No sé si Ni me conviene Cualquier cosa No sé cómo Elegir exactamente El mejor Aquí O sea Realmente Creo que nos interesa Por ejemplo Este de aquí ¿No? Que es como dorado Seguro que ese nos da Un montón De dinero Vale Es el que He cogido El problema Es que no sé Cómo decir Pues este No tengo Ni la más remota Idea Ay que he tocado eso Sin darme cuenta Pero no pasa nada Ahora por lo menos Eh Tiempo tengo Que es lo bueno Y si hago así Nada Este coge uno Cualquiera En realidad Vale Pues vamos a salir De aquí No pasa nada Y voy a ir directamente A la joyería No sé si me conviene Al no tener tanto espacio Creo que tengo 36 Puede ser O 26 Eh No sé No sé si me conviene Pero me voy a meter Igualmente Porque es algo Que no he hecho nunca En caso de que me dejen Claro Que parece ser Que sí Uh Pues cuidado Eh Vale Y esto que es Que rompo el cristal No Impresionante Y ahora Robo lo que hay Dentro Entiendo Y aquí no habrá No tiene espacio No Ve lo que yo dije La estaba liando Muy fuertemente Me lo he visto venir Bueno vamos a ver Si por casualidades De la vida Eh Aquí a lo mejor Solo hay dinero Y el dinero Si que podemos Cogerlo Eso es bueno Vale Esto mientras Este dentro De la línea Supongo que Todo bien Imagino yo Esto es dinero Y cosas Creo verdad Esto creo que No poder cogerlo O si No lo sé Hay que si Bueno pues al menos Eso que nos llevamos Oye yo creo que Ya no voy a poder Coger nada más Porque solo tengo Dos espacios Y esto ocupa Veintidós Eh Nada más Y nada menos Que barbaridad Vale ya tenemos La joyería robada También Que maravilla Ay mira Va cambiando De sitio Entiendo Pues me vas a dar Un momento Voy a vender esto Y voy a ir Al camión ese Porque si no Pues va a ser De nuevo Una tontería Y ahora Y ahora lo que voy a Intentar subir Porque el tiempo Creo que ya teniendo Un minuto Está bastante bien Voy a intentar subir La capacidad De la mochila También Y todas las cositas Vale de momento Vamos a hacer esto Y voy a ir cogiendo Absolutamente Todo Lo que pueda Eh A ver Yo Para coger dinero Sería más rápida Las cosas como son Creo que esta señora Está tardando demasiado Vale Vamos a llenar Al final La mochila entera Vale Me da el tiempo Perfecto Para robarlo Del camioncito Este Bastante bueno Mundos Se pueden viajar A mundos Diferentes También Que dices Que bueno Es esto No Vale Y yo supongo Que esto De momento No tenemos nada Pues bueno Hemos visto cositas Nuevas hoy Así que me quedo Bastante contenta Seguiremos Avanzando en el juego Porque me gusta Un montón Y nada De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y deja un comentario Adiós